¿Dónde está la gente? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? Salud, 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 salud ¡Feliz cumpleaños! ¡Olguilla Cáceres Puro! ¡Que gana, que gana, que gana, que gana! ¡Olga Cáceres, feliz cumpleaños con cariño! ¡Para toda tu familia, con amor! ¡Pintura Roja! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Olguilla Cáceres, feliz cumpleaños! ¡Para mi amiga Inés! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos Víctor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Obrito, obrito, 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 obrito! ¡Cinturita, cinturita! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Dale! ¡Feliz aniversario a estas producciones! Adolfito Figueroa, con cariño. ¡Hola, sí! Vamos a bailar este hermoso carnaval a Yekuchano. Para eso yo quiero que todo el mundo salte conmigo, ¿ya? Que el que no salte es un aburrido, ¿ah? ¿Dónde están las mujeres y dónde están los hombres? ¡Con la manito arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todo el mundo a saltar, se ha dicho! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Con las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba, las palmas! ¡Arriba, las palmas! ¡Arriba! ¡Y a saltar! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, sí! ¡Ahora sí! Desde lejos he venido, desde lejos he venido, solamente por quererte, solamente por quererte, solamente por amarte. Y eso tú no reconoces, eso tú no reconoces, orgulloso, cusquerito, pretencioso, hay escuchado. Ven, Leticia Cruzante, al escenario, saltando, 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 saltando. Si tú me quisieras como yo te quiero, si tú me quisieras como yo te quiero, te daría la llave de mi corazoncito, te daría la llave de mi corazoncito, de mi corazoncito. Si tú me quisieras como yo te quiero, te daría la llave de mi corazoncito, de mi corazoncito. Y aquí está, Leticia Cruzante. ¡Ahora Leticia Cruzante, una de las voces de Pintura Roca! ¡Vamos, María Leticia! En esta despedida, voy a tener los dos de presentar a una ex integrante de Pintura Roca. Y en el caso, también el caso. Hoy día que hoy día ha llegado la última hora, quería que cante desde el principio, pero ya llegó muy tarde. No, no es tarde, es tiempo todavía. Vamos a hacerla cantar entonces, para todos ustedes, ya con ese buenito despedido. Carnavales, hay escuchado. ¡Vamos, Leticia! Tú estás todos los días aquí, la gente te conoce. Vamos, vamos a vivir arriba. ¿Tiene casa o no tiene casa? Vamos, Leticia, como en los viejos tiempos. Como buenos ayacuchanos. Cantemos este carnavalido. ¡Je, je, 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 vamos! ¡Je, je, je! Orgullosa me siento de ser, orgullosa me siento de ser, es mi tierra querida, es mi tierra provisora, es mi tierra querida, es mi tierra provisora. Orgullosa me siento de ser, orgullosa me siento de ser, es mi tierra querida, es mi tierra provisora, es mi tierra querida, es mi tierra provisora. Muchas gracias Pintura rocka, con el maestro Alejandro Zárate. ¡Jos, los, 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 los! ¡Vamos! Gracias aquí María Leticia. Desde lejos he venido Solamente por quererte Solamente por amarte Y eso tú no reconoces Orgullosa, hostilito, pretenciosa Ay, acúchala, saldando ¡Saldando! 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 ¡Es! 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 ¡Hurra! ¡Sí! ¡Vamos! PINIUAK TAS CAIGA PORISCO PINIUAK TAS CAIGA PORISCO Yo soy guamanguina caighe por iscane Yo soy cusquenita caighe por iscane Vemmeu aquí das caighe por iscane Vemmeu aquí das caighe por iscane Yo soy guamanguina caighe por iscane Yo soy buracorinha caighe por iscane Quete a vicio que yo estoy de besar Si yo soy ayacuchana Vamos Que te olvidas, que te suerte Mes que mis que poñichayay Que te olvidas, que te suerte Mes que mis que poñichayay Tu te aipa, que poñichayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos ustedes por bailar los éxitos del maestro Alejandro Zárate y por acompañarnos estos 32 años de trayectoria. Muchas gracias, muchas gracias a Julia Cruzis.